Hola, ¿qué tal amigos? Soy la maestra Ivonne Rodríguez. Es un placer para mí estar con ustedes compartiéndoles un proyecto con la técnica de transfer. Miren, en esta ocasión yo lo apliqué en una tetera. ¿Me acompañan a verlo? ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a pintar nuestra pieza. Con nuestro acrílico metálico blanco voy a sacar con mi espátula una porción y una pequeña porción de nuestro metálico rojo. Lo que pretendo con esta mezcla es hacer un tono rosa muy clarito, un rosa pastel, para poderle dar base a nuestra pieza. Chequen cómo se integran los tonos y nos da un color muy bajito. Una vez que ya está lista nuestra mezcla, voy a humectar mi pintura. No quiero hacer la aguada, solo necesito que corra bien mi pintura. Y voy a aplicar de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha toda mi pieza, sin tocar la boquilla ni la asa. Una vez que ya está mi base, voy a sacar producto en mi aluminio que es craquelalo. De craquelalo lo voy a aplicar de la misma manera como aplicamos los acrílicos, como si fuéramos a dar una segunda base, pero es una base de craquelalo. Voy a dejar que seque bien esa base y vuelvo a dar una segunda mano de craquelalo. Ya que tenga yo mis dos bases de craquelalo, voy a dejar secar muy bien. Y una vez que ya esté bien seco, voy a tomar mi color arena, mi acrílico arena. Vamos a sacar un poco igual en el aluminio. Y vamos a empezar a aplicar sobre nuestra pieza que ya tiene el craquelalo. Con el pincel voy a tomar la pintura directamente sin humectarla esta vez. Y con golpecitos voy a empezar a aplicarlo sobre la pieza, sin regresarme a volver a dar donde ya apliqué el producto. Para que no nos afecte en la hora de craquelar. Miren como empieza a craquelar solita. ¿Ya lo vieron? Bueno, ahora vamos a cortar nuestro diseño. Esta imagen es impresa a láser. Cuando la vayan a imprimir, así la piden. Quieren su impresión a láser para que pueda pasar en nuestra pieza. Vamos a aplicar nuestro producto estrella que es el transfer. Saco un poco del producto en el aluminio y empiezo a poner bien sobre toda la imagen abundante producto. Lo volteo sobre la pieza y empiezo a sacar el aire del centro hacia afuera. Una vez que ya esté bien pegado, dejo secar unas dos o tres horas. Ya que esté bien seco, empiezo a poner humedad sobre el papel para poder empezar a quitar el papel blanco y empiece a aparecer la imagen. Vean cómo se levanta perfectamente. Ahí se ve cómo están los rollitos del papel que salen con la humedad. Una vez que ya está, vamos a aplicar ahora nuestra asa y nuestra boquilla que quedaron pendientes. Voy a sacar un poco de color rosa claro y empiezo a dar base en igual, en una sola dirección. Recuerden que en las bases son en una sola dirección, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Esto pueden hacerlo así o viceversa. Ahorita vamos a aplicar puntos en color rosa bugambilia, pero lo pueden hacer viceversa. Pueden dar la base con el bugambilia y dar puntos con el rosa claro. Cheque. No necesitan más. Con la colita del pincel pueden hacer sus puntos. Vean, qué fácil. ¿Vieron? Y así lo podemos hacer viceversa. Una vez que ya decoramos la boquilla y la asa, vamos a aplicar bugambilia alrededor de nuestra imagen. Con nuestro pincel biselado voy a sacar una pequeña porción en mi paleta. Humecto mi pincel sin secarlo totalmente y solo la punta tomo bugambilia y empiezo a flotar alrededor de mi imagen. Una vez que ya está, encima de la imagen para resaltarla vamos a aplicar 3D. Solo vamos a rellenarla para que le dé brillo y realce la imagen. ¿Ya vieron cómo quedó? Qué padre, ¿verdad? Muy fácil. ¿Qué les pareció amigos esta técnica de transfer? Está muy padre, ¿verdad? Y así como esta imagen la pueden hacer personal o familiar. No dejen de darle me gusta al video y seguirnos en nuestras redes sociales. Los espero en el próximo proyecto. Adiós. 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 Adiós.